Se intuye, se intuye, la sandesa se intuye. Pues pintura, escultura, como decía, arte urbano, danza, música, poesía, teatro en vivo y talleres serán algunas de las actividades que se convertirán en protagonistas de las calles de este municipio de Sierra de las Nieves. Este certamen se ha convertido, sin duda, en un referente cultural de la provincia y en un foco de atracción muy importante para la Sierra de las Nieves, especialmente tras su declaración como Parque Nacional. Este año la temática del encuentro se centra en la naturaleza, que es un patrimonio incalculable, valor con el que cuenta nuestra provincia y que debemos de cuidar y promocionar de manera sostenible. Y qué mejor que desde la cultura hacer ese valor y añadir ese valor, en este caso, en Tolox. Gracias. 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 Gracias.